Bienvenidos una vez más a mi canal YoSemasaGente y hoy les traigo una súper súper buena noticia y es que muchísimos hemos estado esperando estos nuevos modelos de la marca naranja ya saben que les estoy hablando de KTM y es que a todos nos encanta esta motocicleta la verdad que son muy espectaculares y hoy les traigo las noticias, novedades y cosas nuevas que presentan estos modelos 2024 que así como lo escuchan ya se presentaron hoy estoy grabando este video es exactamente 17 de abril del 2023 y las motos modelos 2024 ya se presentaron así que muchos están ahí como de como 2024 si recién estamos en 2023 pues estas motos se presentan mucho antes luego pues ya comenzarán a llegar poco a poco a diferentes mercados pero están entre nosotros acá en este canal para los que no me conozcan o llegaron por primera vez a este video nos dedicamos a hablar de las últimas noticias novedades, repasos, análisis sobre todo este tipo de motocicletas off-road y últimas noticias pero también hacemos videos de campo, hacemos modificaciones, probamos motos, hacemos de todo un poco cuando la pasamos muy bien así que si son nuevos pues los invito a echar un ojito al canal ahora si vamos con las nuevas novedades de estos modelos y es que ya se presentaron los modelos tanto 2 tiempos como 4 tiempos de motocross es decir el SX y el SXF una de las principales cosas que quiero destacar, bueno que quiero mencionar en este video es que no esperemos una grandísima renovación, ni es un rediseño total, ni es una moto completamente distinta yo más bien lo definiría este cambio del 2023 al 2024 como un pequeño digamos refinar detalles es una moto que de por sí ya es bastante excepcional y está bastante bastante top pues siempre hay detallitos que las marcas se van dejando para ir innovando más adelante pues así definiría yo esta motocicleta, mejorando el primer punto principal que son las suspensiones en este caso se trató de mejorar no solo lo típico que esperamos, que mejor absorción, que mejor rebote que tenga un mayor diámetro ya que monta adelante las WP-XACT de 48 milímetros pues acá también monta una WP en la parte trasera, ambas mejoradas y seteadas de una manera distinta para mejorar tanto la ergonomía como la capacidad de absorción de estas pero centrándose en un punto en especial en este modelo 2024 y es el choque o el golpe de la suspensión ¿a qué se refieren con esto? cuando salta y la moto cae pues que llega a su punto máximo de absorción es decir que está al límite ya chocando la suspensión pues esto por supuesto dependiendo cómo regrese, cómo la moto acelere en ese estado podría cambiar el final de una carrera, no podría cambiar completamente el rumbo pues estas suspensiones este año se enfoca exactamente en ese pequeño puntito cuando la suspensión ya llegó a tope que siga manteniendo una aceleración bastante buena que sea lo suficientemente estable y rígida, suficientemente confiable el seteo que se le hizo para que aunque vaya en lo más hundida pues ella pueda seguir acelerando a tope se va al caer de un salto, se va a acelerar y ella se enfoca en regresar de la mejor manera y entregar la mejor absorción posible ese es el punto en el cual se centra en este 2024 mejorando también el segundo punto para este año bueno para el año siguiente pero que se presentó este año bueno y es la ergonomía del piloto el chasis fue diseñado un poco más delgado y además mejor ergonómicamente hecho para acoplarse a las rodillas es decir para que cuando el piloto lleve la moto no sienta que está poniendo sobre algo plano sobre un plástico, sobre algo así si lo están tratando de hacerlo lo más fluido lo más parecido posible a la forma que tendría la zona de las rodillas para que tú lo agarres y sientas como tienes esa sinergia completamente natural con la moto sobre todo enfocado en la zona de las rodillas al ir de pie es decir cuando tú vas de pie sobre las estriberas con las rodillas tocando el chasis, tocando la moto pues que esto sea súper súper cómodo y sientas mucho mucho control esa es la segunda cosa que se enfoca este año esta marca para poder entregarnos vamos ya a mejor suspensión y mejor ergonomía que como les digo son detallitos muy pequeños que si tú ves una moto y ves la otra pues dirás bueno esto creo que no vale mucho la pena pero es que se notan son detallitos cada vez van perfeccionando y perfeccionando y cuando tú eres un corredor que quiere ir por todo pues estos detallitos los vas a agradecer tercera cosa que mejoraron esto enfocado precisamente a los modelos dos tiempos es el sistema de inyección ya que ahora viene con un sistema de inyección hace no mucho tiempo que comenzaron a implementar esto en los modelos dos tiempos pues ahora viene con una versión mejorada con inyectores mejorados tanto en eficacia es decir que con un mejor consumo tanto como en el momento exacto en el que deba inyectar además de la capacidad por lo que se supone sobre papel de momento deberíamos tener una mejor respuesta al acelerar esto específicamente en los modelos dos tiempos en los modelos de cuatro pues no se especifica de ninguna manera que se haya retocado inyección así que esperamos que siga manteniendo la misma tema de motorizaciones pues no vamos a hablar tanto ya que de momento solo se sabe de los modelos dos cincuenta dos y cuatro tiempos y cuatro cincuenta pues si quieren que hablemos ya de cada modelo en específico ustedes me lo dejan en los comentarios este video es nada más un pequeño repaso de lo que ofrece la nueva gama dos mil veinticuatro en general en tema motocross cuarto punto y no menos importante diría yo creo que es una de las cosas que a mí más me gusta siempre me encanta el diseño de estas motocicletas y es que ahora tenemos un diseño renovado KTM es una de las marcas diría yo que más seguido está renovando su estética hay motos por ejemplo japonesas marcas japonesas que pasan cinco o seis años y son exactamente iguales KTM va renovando bastante bastante este sentido algunos podrían decir que es porque no encuentran su identidad otros porque le gusta diseñar a mí me parece excelente que vayan cambiando y aquí tenemos una nueva gama que a mí me encanta en la parte predominante de color tenemos por supuesto el naranja como no puede ser de otra manera color predominante total y color que asociamos completamente a la marca así que la mayoría será color naranja con detalles en blanco como ya es costumbre pero ahora de una manera horizontal es como si fuera por capas naranja blanco y con unos remates en tonos púrpura la verdad es que esto se ve súper súper bueno son colores que no estamos quizá muy acostumbrados a ver en motocicletas o froada combinando tonos pálidos como tonos oscuros son apenas unos detallitos como les digo unos remates de color pero que se ven espectacular y ustedes dirán no de dónde se sacan este color púrpura es al azar es porque sí en realidad está inspirado en los modelos de los noventas porque KTM sabe que es una marca que tiene un buen tiempo en el mercado y por allá de esos años que quizá muchos ni siquiera habíamos nacido de 1990 a 1998 el color púrpura era algo que predominaba bastante en la marca de hecho si ustedes van ahí les estaré poniendo unas imágenes van a Google KTM 1996, 1995 son motocicletas que tenían muchos muchos tonos en color púrpura el asiento, la barra, las suspensiones tenían stickers en color púrpura así que ahora están tratando de volver como esa estética un poco más retro que la verdad se ve espectacular otras marcas ya lo han estado haciendo que ustedes ya han visto videos por acá así que creo que está bastante, bastante bien si les gustan estos videos y les interesa pues estaré entrando a detalle de cada una por supuesto trataremos de traer más información si puedo traer los precios también que ya se han filtrado un par por ahí si aún no lo han visto vayan a seguirme a mi Instagram o a mi TikTok o a ambos, ¿por qué no? porque ahí es donde estoy publicando todas estas cositas pero de primera mano o sea, muy, muy rápido ya que ahí el formato es mucho más veloz que acá en YouTube es grabar y editar así que eso ha sido todo espero que les gustara muchísimo este video como les digo más adelante les traeré más videos de esta gama con precios más información en detalle, etc acá están todas mis redes sociales Facebook, TikTok, Instagram vayan a seguirme que en cada una estamos publicando cositas distintas yo soy Maza y sin más que sí nos vemos en el próximo video adiós chao 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!